Recientemente Irán ha conseguido, ha incorporado un nuevo misil balístico, lo que para Estados Unidos es una clara provocación militar. Y ante eso han respondido. Desde Washington lanzaron un claro mensaje. Consideraron que el nuevo misil iraní, que tiene un alcance de 2.000 kilómetros y una cabeza explosiva de 1.500, presenta una seria amenaza para la seguridad regional e internacional. El nuevo armamento se presentó para conmemorar la victoria en la ciudad fronteriza iraní conquistada por Irak a inicios de la guerra. Desde Estados Unidos criticaron que a pesar de las restricciones que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impulsó, Irán sigue buscando una gama de tecnología de misiles por parte de suministradores y extranjeros. Gracias. Gracias.